La Cumbrecita, que es un pueblito que está a dos horas de Córdoba capital, sobre las montañas, al pie de las sierras más grandes que tiene la provincia de Córdoba. Y ahora estamos en una zona alta donde se puede ver este paisaje increíble. Hasta los cables se han puesto blancos. Todo se volvió blanco. Nosotros ayer a las 9 de la noche, en el final de Telenoche, mostramos el primer copo. Así como el primer turista del año, nosotros mostramos el primer copo que caía. Después hubo un momento en el que caían como si fuesen granitos de sal, gruesa, garrotillo le dicen. Mucha gente a eso le dice agua nieve, pero que rebota. Cae en la ropa y rebota. En cambio, lo que estaba pasando ahora y lo que pasó durante toda la noche fueron nevadas mucho más importantes. Y obviamente toda esta nieve se va a ir derritiendo mañana especialmente. Probablemente ya en dos días casi que no haya recuerdos porque después del ingreso de aire frío, lo que sucede es que llega el tiempo estable, ¿no? Y llega el cielo despejado y se va a derretir. Pero hoy no. Hoy todavía está nublado, Sil. Que ahí la escucho, sí. Para sacarse fotos, para disfrutar. Ahí ya hay muñecos de nieve por el pueblo. Así que, no, nosotros no tuvimos tiempo, pero lo vamos a hacer. En algún momento lo vamos a hacer. Te lo prometo. Te lo prometo. Acá hay buena nieve para hacerlo. Estamos caminando y nos dijeron, si cortan camino acá se van derecho al río. Ustedes nos dirán cuánto tiempo tenemos para hacer la recorrida. Estamos bien, estamos acá todos hablando con vos. Todos micrófono abierto. ¿Se acuerdan que, perdón, José, te cuento que en Córdoba está, en Córdoba capital está el muñeco de nieve más histórico del país. Tito, Tito Nieve. Que lo hicieron en la nevada del 2007. Estos datos, estas efemérides de Dexos son muy buenas. Pero José Bianco, vos me vas a dar la diestra. Se llama Tito Nieve y vive en un freezer desde el 2007 hasta ahora. Y estaban subiendo fotos a redes sociales de que a Tito lo sacaron anoche para hacerle una novia. Le hicieron una novia que se llama Blanca o algo así. Y lo rebosaron un poquito. Mirá, yo sé de Buenos Aires, de la nevada de Buenos Aires, que hay una persona que también tenía un muñequito guardado en el freezer. Sí, pero va a tener que seguir solitario. Lamentablemente en Buenos Aires no hay soltero, se dice. Solitario es otra cosa. Va a tener que seguir soltero porque por el momento no hay chance de nieve para Buenos Aires. Y por ahí cumpla otra vez 100 años sin nieve. Bueno, pero sí me interesa verla blanca. Entonces, miren este paisaje. Este es un buen lugar para ser un muñeco de nieve. Hermoso. Al pie del río del medio. Así se llama con aguas. Mirá, en un momento aguas quietas, por un momento correntadas. Pero acá estamos. Ah, estoy acá. Bueno, les decía, este es el camino hasta llegar al río. Y me dicen que bordeando el río podemos llegar hasta el centro, inclusive. Un centro chiquito, pero muy pintoresco. Muy alemán, parece, en la arquitectura del pueblo. Porque fue fundado allá por el 1939 por alemanes que se anticiparon al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se vinieron para acá y las primeras casas fueron de esa época. Así que se mantiene esa arquitectura. Y eso lo hace distinto a otros pueblos. Bueno, en general Belgrano también pasa lo mismo. Las casitas son estilo alemán. De todas maneras, me parece que este es el camino, vamos bien. No había forma de perderse igual. Era bajar y caminar para donde va el río. No te vamos a hacer como el cuento de Hansel y Gretel. No te vamos a hacer perder. Sos muy valioso, Bianco, como para que te hagamos perder. Sí. Aparte no tengo seguro. Le voy a costar caro al Divino Botón. José, estás muy abrigado, ¿no? Si fuese útil. Ese pantalón es térmico. Sí. Sí, pero aparte está todo... Sí, pantalón de nieve. Y abajo está la... Abajo está la... ¿Bota de nieve? La calza. No, vamos a tapar la marca. Sí, estas son las botas con las que fuimos, por ejemplo, a Islandia. Cuando hicimos el primer programa de Fenómenos para 10, 12 grados bajo cero. Así que sí, son botas de nieve. Ustedes dirán, ¿por qué la llevaste? Y si te ibas a la puna, ¿no? Porque esa es la pregunta que surge. El viaje de Fenómenos empezó... ¿Y por qué te la llevaste si ibas a la puna? Iba a hacer frío en la puna, José. Muy buena pregunta. Gracias. ¿Por qué iba a ser 10, 12 grados bajo cero? Y dije, bueno, y así todo, contra el frío y la puna, chicos, no se podía... Esto sí, más o menos las temperaturas eran similares. Allá en realidad menos 10, acá menos 2. Pero allá el cuerpo estaba sometido a 3.700 metros de altura. Colapsa, colapsa. Vos tenés frío, querés temblar, te saca el frío, la cabeza no te funciona, cuesta respirar, los labios empiezan a romper. Es difícil la puna para nosotros que somos del llano. Pero acá, en cambio, dormís de corrido, te hidratás menos que en la altura. Y con el paisaje blanco que obviamente atenúa cualquier frío. Porque mirá la imagen que te vamos a seguir bajando por este arroyo del medio. Es por acá, ¿no? Se siente el frío, ¿no? Un grado bajo cero. Sí, sí, pero, repito, como además es frío, húmedo y no hay viento, yo te diría que, salvo los chicos que están ahora llevando adelante el control y caminando sin guantes, que están manejando lo de la botonera, que es Marianito Hernández, o Hernán que está con el dron, que no tienen guantes, eso sí, se siente. Pero yo voy, 10 puntos, la verdad. Por eso voy adelante y no espero a nadie. Ahora me acabo de dar cuenta que parte del equipo se quedó. Pereira, Mariano. Este es un móvil de televisión. El Gallego. Sí, Gallego. Y Tusti. Y Esteban Tust. Qué equipo. Sí, exacto. Porque no sé qué de Estalón y no los convocó a este equipo, ¿eh? No saben, la rompían. Por antecedentes. De top, estas juegan bien. Por antecedentes. Estas juegan bien. Sí, la verdad que juegan en cualquier cancha. Por eso. No, sí, se bancaron el frío, la altura, y funcionamos como equipo. Cuando alguno anda medio flojo, se frena, se para, y también la ventaja, esto, viste que los choferes a veces los apuran para cumplir los recorridos, y se mandan macanas a la fuerza muchas veces. Bueno, acá no nos apura nadie cuando hacemos estos viajes, y eso es fundamental. La altura, por ejemplo, fue un momento en el que nos miramos todos y dijimos, chicos, hasta acá podemos llegar como equipo, porque algunos estaban mal, habían empezado, perdón si alguno está comiendo, los vómitos, dolor de cabeza. Y ahí, exacto, y ahí frenamos, y empezamos a pegar la vuelta, e hicimos planes B, que teníamos pensado, desde Pumamarca, que son 2.000 metros, desde Iruya, que son 2.700, alejándonos de aquellos 3.000 y 3.500. ¿Te animás a pasar por acá, Esteban? Tú, tú sí, sí. Cualquier cosa, si ven que la cámara se mueve, porque acá puede resbalar, ¿eh? Mirá. Vamos, tú sí. De hecho, va a tener que saltar. Vamos a la imagen de dron. Opa. Yo le ayudo a bajar. Ojo al cronista también, ¿no? Ahí estamos. ¿Por qué? Ah, igual es. ¿Cómo? No, pero sabes. Ojo, ¿el cronista? Ojo quien está hablando, digo, no necesariamente el camarógrafo, sino también vos, cuidado. Quedate tranquilo. Lo que sí me dijeron que iba a ser fácil el camino hasta el centro, a ver si no, está bastante tedido al borde del agua, y no está bueno mojarse acá. Repetimos algo, el turismo está abierto, el pueblo, la verdad que hoy tiene muy poco movimiento turístico, nos pasó lo mismo en el NOA, muy poca gente por los pueblos turísticos, pero están abiertos a recibir gente con los protocolos del caso, y me decían que acá están bastante bien, en este pueblito que hay muy poquitos casos activos, y que claro, de las 1.300, 1.400 personas que tiene, ya hay 400 vacunadas aproximadamente, así que casi el 25%, 20-25% ya está al menos con una dosis, y eso tranquiliza. La gente mayor ya está vacunada, de todas maneras se toman las medidas, todos andan con barbijo. ¿Está todo abierto en Córdoba, que está complicado, hoy hoteles abiertos, tuvieron problemas para hospedarse y encontrar todo, José? Bueno, anoche fue la primera noche en Córdoba, pero hemos pasado por, por ejemplo, de Anfunes, no nos han pedido grandes cosas, me refiero en cuanto a los permisos, simplemente circular, que somos esenciales, lo tenemos, pero no piden PCR, no piden vacuna, obviamente. Eso es así, porque algunas provincias ya no están pidiendo autorización, pero están pidiendo PCR, en el caso de Córdoba no piden PCR. Al menos por ruta, no, y cuando llegamos en el avión, tampoco, sí te ofrecían la posibilidad de hacerte un testeo, obviamente de manera gratuita y en la salida del aeropuerto, así que no, no, es muy parecido a la capital federal, te mojó todo, Esteban, te entró agua, está, pobre, piso, sí, sí, piso, voy a tratar de llevarlo por lugares. Quiero llegar hasta el centro, que ya se ve, ya se ve, empieza. Yo quiero saber lo siguiente, vos te fuiste a hacer un informe sobre la galaxia desde los purísimos y pristinos cielos de la puna, y te fuiste muy abrigado por eso. Sí. ¿Estaba en el horizonte de ustedes los meteorólogos que en Córdoba, La Rioja, pudiera suceder lo que acaba de suceder desde anoche, o los sorprendió a ustedes también esto? Lo que es, dos cosas, ocho días antes, uno no se toma muy en serio los pronósticos, o sea, desde que empezó el viaje, el martes pasado, al día este era el día más ocho, entonces uno realmente ve que va a ingresar aire frío al país, pero no se sabe si la chance de nieve va a ser en Mendoza, en San Luis, en Córdoba. Córdoba siempre es candidata porque la altura hace bajar la temperatura, y entonces te da más chance de que el copo no se derrita antes de llegar al piso, porque el piso está más alto. Pero cuando uno sale, en la mochila mete, por las dudas, muchas cosas, los meteorólogos sobre todo, y sí pensamos en que en esos ocho días algún fenómeno podía aparecer. Y desde el jueves barra viernes, de hecho en Fenómenos Matías lo contaba, me lo contaba como si estuviese yo enterándome en ese momento al aire, hicimos una especie de acti, me decía, ojo José, porque después de la pausa te voy a contar una sorpresa para Córdoba que se viene, el viernes dijimos, así que tuvimos sábado y domingo para pegar la vuelta, el lunes empezamos a volver, y anoche, y anoche llegamos, yo también, yo en ese momento me sorprendí y dije, bueno, ahora voy a ver, porque Mati me había avisado en la previa, la productora no quería, no quería, Virginia Musante, que me avisen en la previa, así me sorprendía, pero cuando Mati me dijo, tengo una sorpresa, le dije, nieve, ¿no?, a la vista, sí. Bueno, y en la vuelta dijimos, bueno, volvamos por tierra, ayer decíamos, las divinas viajamos en avión, y las populares viajan por tierra, y... Ah, mandaron parte del equipo. No, pero paren, 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 ¿no estás entonces con el José Bianco Móvil? Sí. O te estás hospedando ahí, o sí, o el Móvil va por un lado y vos vas en avión, ¿cómo está? Vivo, él dijo que es vivo y es un avión. No, no, Nigel Mansell, ¿quién es que viaja a este por separado? No, pará, no, 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 cuando se viaja en el motorhome, con Gastón y compañía, en ese momento viajamos todos juntos, no, no, no llega un avión, no, porque aparte, si no, te voy a decir algo, la química del equipo no funciona igual, ¿no? Ah, eso igual fue a vivo y lo vimos, ¿cómo vas a hacer acting con él? Los populares son rencorosos, claro, habíamos viajado. Bueno, está bien, por eso yo dije, bueno, volvamos por tierra, pues imagínate si hacía Jujuy Córdoba y los esperaba acá, ¿no? Tomando un café ahí en el aeropuerto, me matan. Se hacen los que no me ven cuando estoy parado ahí en el aeropuerto y me llevan puesto. Pero realmente valió la pena hacer la vuelta y sí, lo vimos el viernes para responderte, Fede, y al día de hoy ya la nieve era algo muy probable. Igual no quisimos hacer mucha, voy a decir una palabra antigua, alaraca, porque los pronósticos hasta último momento pueden cambiar. Sí, entonces dijimos, vamos a esperar. Cuando cayó el primer copito, un ratito antes, en realidad dijimos, vinimos a ver la nieve. Y a las nueve, como les decía, entre noche empezó a nevar y fuimos los primeros en tenerlo en vivo. Mirá ese paisaje que tengo para regalarles a todos desde Villa Carlos Paz. Y mirá, mientras el cámara te va haciendo el paneo, mirá, tengo nieve por todos lados. Encontré un muñeco de nieve, como decía recién Fede, este no es Tito Nieve. Ya le vamos a ver, vamos a ver cómo se llama, porque tengo los creadores también de este muñeco, vecinos de aquí de Carlos Paz, usted papá, está con su hija, los vi que recién estaban armando este muñequito, ¿a qué hora empezaron a armarlo? Hola, buen día. Es primo de Tito Nieve. Nos sorprendió la nevada, la verdad que una postal increíble acá en Carlos Paz. Y hoy arrancamos temprano, siete y media, cuando mi mujer se despertó, abrió la ventana, vio que estaba todo nevado y bueno, nos abrigamos, salimos y bueno, empezamos a armar el nieve, a sacarnos fotos, bueno, toda una novedad para nosotros. Sorprendidos, ¿no? Muy sorprendidos, la verdad. Por lo que estuve escuchando, acá en Carlos Paz creo que es una nevada histórica, que no nevaba hacía 14 años, así que bueno, disfrutando, ya estuvimos recorriendo la costanera, sacando fotos por todos lados y bueno, disfrutando de lo que quede el día. Bueno, acá la veo la nena, acá vos sos la que hiciste este muñeco, ¿qué nombre le pusiste? Globo. Globo, le pusiste, bueno, estabas con tus amiguitos, ¿a qué hora te levantaste y viniste a sacar? ¿Te cambiaste o estuviste en pijama? Al principio estuve en pijama y después de un rato volvimos a mi casa, nos cambiamos y bueno. Estaba fresco. Claro, estaba muy fresco. Estaba fresquito la mañana, ¿a qué hora te despertaste? A las siete y media, sí. Qué tempranito. Me despertó mi mamá. ¿Habías visto nieve en otras oportunidades o la primera vez? Es la primera vez, nunca había visto. ¿Muy contenta, no? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, papá, muchas gracias. Qué lindo. Sorprendido, vi que me contó rapidito que su mujer empezó a los gritos temprano y era por la nieve. Sí, sí, porque la verdad que uno cuando anuncia nieve siempre dice en las altas cumbres, teníamos pensado ir con el auto, dar una vuelta, bueno, sin nieva, pero bueno, la sorpresa fue que fue acá en la ciudad y la verdad que una postal hermosa para toda la gente acá de Carlos Paz. ¿Le pusieron barbijo al muñeco de nieve o le estaban por poner? Vos sabés que tenía barbijo y se cayó porque, bueno, empezó a salir un poquito el sol, pero realmente no, el sol se fue, sigue haciendo frío, baja temperatura, Domi. Te digo que tenemos nieve para rato. Mirá lo que es esta postal, tenés el lago, las imágenes de las casas, nieve por todos lados, las sierras nevadas. Es un sueño hoy la provincia de Córdoba en los lugares donde nevó, porque te digo, no solamente en Villa Carlos Paz, sino en toda la zona de Punilla, Calamuchita, Altagracia. La verdad que hoy ha sorprendido a todos y te cuento rapidito, a las 4 de la mañana ya estaban los niños jugando, aunque ustedes no lo crean, es la calle con nieve, muy tempranito.